¡Ese apoyo sí se ve! Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un día antes de que lo asesinaran allá en la República de El Salvador, en su homilía dominical, dijo, nadie está obligado a obedecer una ley inmoral. Primero está la ley de Dios, que es la vida. Y por lo tanto, ante la orden que den los de arriba, de reprimir y de matar, están en contra de la ley de Dios, que protege la vida. Por eso, en estos momentos, aquí los compañeros y compañeras que se han unido a la marcha, quiere decir que todavía en estos seres humanos, en estos hombres y en estas mujeres, todavía hay dignidad. ¡Qué bueno que a pesar de que en este momento en el mundo parece que empieza cada vez más a deshumanizarse! En México, ni se diga. Tenemos un país corrupto, un país impune, un país en la peor crisis, en todos los sentidos que ha vivido este país. Pero gracias a los maestros, gracias a otros sectores sociales, donde se guarda la dignidad humana, está para levantar la voz, para decir que todos debemos vivir y ser respetados, como hombres y como mujeres, con todos nuestros derechos, como derechos humanos, individuales y colectivos. Esta puebla amaneció este fin de semana con 21 muertos. Como ya dijeron algunos de ustedes, allá en El Mirador, asesinaron a 12 personas, dentro de esos dos niños y un bebé que no conoció la luz del sol, también, y dos niñas que están convalescientes en el hospital. ¿Qué está pasando aquí? Ahora encontramos con que aquí hay unos autobuses obstruyendo el paso de la sociedad civil. Tehuacán es una ciudad digna, es una ciudad pacífica, por eso estamos aquí uniéndonos a esta marcha, a esta caminata, que poco a poco se va a ir haciendo más grande en todo el país. Para decirles a los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, que un arroyito y otro arroyito vamos a hacer un río grande, de levantar la voz, para que este país empiece a cambiar, empiece a ser otro México. Y también nosotros, esa dignidad que guardan todos ustedes, empecemos a crear un hombre nuevo, y una nueva humanidad que viva en la justicia, que viva en la verdad y que viva en la paz. Solamente así podemos tener un país, una tierra en donde todos sobrevivamos dignamente, como hermanos y hermanas, como compañeros, como compañeras, como hombres y mujeres, especialmente ustedes, maestros, en su resistencia, en su lucha, ustedes están luchando, no sólo por ustedes, no sólo por los derechos laborales, sino por lo que siempre se ha proclamado, desde aquella constitución más avanzada, de 1917, una educación gratuita, ¿dónde está la gratuita? Cada día más se privatiza, se privatiza todo, porque estamos viviendo en un sistema neoliberal, capitalista, salvaje, es una bestia que no tiene llenadero, y aquí vemos exactamente a otros que igual, a reprimir. Cuando nosotros los seres humanos, somos seres humanos de palabra, podemos arreglar las situaciones, hablando, dialogando, expresando la palabra, por eso, estos represores, que recuerden que también son seres humanos, y que también son mortales, y que también tienen familia, y que también tienen hijos, y por lo tanto, y también son pagados, no son dueños, son pagados, por lo tanto, entonces, pedimos, que por favor, o levantando nuestra voz, que todos estamos llamados, a crear, una ciudad, un estado, un país, en vía de la paz, por todos los caminos de diálogo, y por todos los caminos pacíficos. ¡Viva los maestros! ¡Viva! ¡Viva los alumnos! ¡Viva! ¡Viva Tehuacán! ¡Viva! ¡El maestro! ¡Fuera el mal gobierno! ¡Adiós!